Ojalá todo el mundo, todo el mundo a la vez que abraza y con la vez que está con Paula ¿Qué les va a decir? Ojalá más personas que sigan a mí, de gente que no va a dar lo que tiene Por eso así no va a dar lo que tiene El que ocurre cuando uno no va a dar una patrocinadora Es un poco importante que nosotros en la cara se pongan en una vida Tal vez en el mundo que se lo voy a lograr Queríamos que no tiene muchísimas cosas por allí Pero en el mundo puede estar portada a la flecha textura No te dejes sorprendente, no te dejes ningún tipo de contenido Y claro, que importante cuando hay un proceso No te dejes cambiar el tema, ¿sabes? Porque empiezas a que engañas cuando no eras un nadie si vos cambia la forma del proceso con una forma de impacto en la esquina créeme que la vida te va a ser pago y va a ser igual gracias a la obra del asesino y por una persona que no deja tu proceso gracias a esa persona o cesare si hay un plan de ayuda es una persona o si lo hay un poder es una imagen es una imagen si alguna vez si alguna vez hemos sido corregados en la otra vida y el que no ni este porque yo creo que todos alguna vez hemos sido corregados infiel o que es infiel es decir que me puso un cuerno estando conmigo no pero si que es verdad que cuando yo dejé con una persona en la semana ya estaba conociendo para mi eso es cuando que no he intentado penetrar a la persona en la vida 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 Bueno, medio que veo maquitos al final en que toqueaste En que toqueaste matriz Yo quería saber si te va a punto cerro todo fino y en que toqueaste Y si yo no te he bajado, pero no está mal Yo cuando me fui a esta gente quise En que toqueaste matriz El final es youtube Estamos hablando de cierro ahí Pero porque no la thereby enciende a un grupo que es tan excepcional Y así de como Adiós